Sería lindo que ustedes canten desde casa Puedan tomarse de la mano si tienes a tu familia junto Y si no recibe el abrazo de Dios Noche de paz Noche de amor Todo duerme Entre los astros que esparcen sus Bello anunciando al mito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Santa la noche Y hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto Estuvo en sus Quereías hasta que Dios nos mandó un salvador Que bueno Una esperanza Todo el mundo siente La luz del nuevo día al fin Brilla la estrella de paz Y hermosa la estrella de paz Y hermosa la estrella de paz Y hermosa la estrella de paz Cristo es Señor Cristo es Señor Al Salvador Ven y hermosa la estrella de paz Amor de paz Amor de paz Y hermosa la estrella de paz Y hermosa la estrella de paz En la estrella de paz Oh hear, oh hear, oh hear, hear your voices, oh night divine, oh night, oh night when Christ was born, oh night divine. Oh night, oh night, oh night divine, oh night divine, oh night divine. 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 Oh night divine.